Carina Palacios Ciudad de México 19 de agosto de 2018 17 2.26 2.45 el riesgo de que estudiantes de educación básica y media superior sean víctimas de acoso escolar u otros delitos graves, como pornografía infantil o trata de personas. Ha aumentado debido al incremento en el consumo y distribución de fotos eróticas a través de redes sociales, práctica denominada como pasar el PAC, advirtió el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La organización informó que en el marco del programa Juntos contra el Bullín detectó que esta práctica se ha extendido no solamente entre alumnos de secundarias y bachillerato, sino en menores de entre 11 y 12 años que cursan el quinto y sexto grado de primaria. A través de un comunicado, el Consejo, encabezado Luis Huertman Zaslav, señaló que, este tipo de acciones provocan agresiones entre los mismos estudiantes, como la que se conoció hace poco a través de un video en redes sociales, donde alumnas de una escuela privada agreden a una compañera. Cuando el material es visto por cualquier persona pueden perder su privacidad, la difusión del material puede afectar emocionalmente a las personas. Existe la posibilidad de ser víctima de algún delito como extorsión, fraude, secuestro o trata de personas, podrían ser acosados por redes de trata de personas o de pornografía infantil y llegar a la comisión de un delito por almacenar o compartir ciertos materiales, planteó. El Consejo reconoce que esta actividad está enmercada en el proceso de desarrollo de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes, pero si no se habla al respecto, se corren muchos riesgos, sobre todo porque es una acción que, se desarrolla principalmente en las redes sociales, donde las personas pierden el control muy fácilmente sobre lo que se comparte, afirmó. Asimismo, el Consejo Ciudadano Capitalino puso a disposición el número 5533-5533 para denunciar y pedir apoyo jurídico. ¡Suscríbete al canal!